hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal hoy les voy a hablar del suzuki baleno si el 2020 este auto que vemos en pantalla como ya dije el suzuki 2020 es la nueva generación de este modelo que llegó el año pasado precisamente creo que por febrero enero febrero a uruguay llega desde la india como el swift el celerio y el alto en dos niveles de equipamiento manteniendo el 1.4 liso de 95 caballos asociado a una caja manual de 5 velocidades o a una automática adecuada mide 3.995 metros de largo 1.745 de ancho y 1.470 de alto ficha técnica declara una capacidad del baúl de 335 litros fácilmente ampliables a 756 con los respaldos plegados o a 1085 litros rebatidos el tanque combustible me parece bastante chico 37 litros de capacidad y al menos este auto tendría que haber tenido una capacidad de 45 litros más teniendo en cuenta que el motor es 1.4 fíjense que el alto es motor 800 y de 35 litros este que es bastante más grande el motor 37 realmente no veo por qué suzuki no pudo poner un tanque de combustible un poquito más grande no lleva el conocido motor k 14b con una cilindrada de 1373 centímetros cúbicos 4 válvulas por cilindro 16 válvulas con distribución variable bvt e inyección multipunto produce una potencia máxima de 95 caballos a las 6.000 vueltas y un par motor de 130 newton metros a las 4.400 vueltas la transmisión es una manual de 5 de las velocidades u opcionalmente una automática de 4 realmente ficha técnica lo que si no declara es datos de consumo pero anda aparentemente entre los 15 y los 18 kilómetros por litro un consumo mixto quienes lo tengan me pueden decir cuánto le está dando realmente los frenos son de disco ventilados en el eje delantero y de tambor en el trasero para el gl y de discos sólidos traseros en el glx la suspensión delantera es independiente tipo mac person y barra de torsión atrás la dirección está eléctricamente asistida y la tracción delantera los pesos en orden de marcha son de 865 kilos el gl manual 915 kilos el gel automático 885 kilos el glx manual y 935 kilos el glx automático pasando el equipamiento el gl ofrece de serie doble derba frontal delantero frenos abs b a y ebd 5 apoyacabezas y 5 cinturones de tres puntas anclajes isofix y top teaser para sillas infantiles dirección electro asistida pack eléctrico que son cuatro levantadillos espejo y bloqueo aire acondicionado apertura interna del depósito de combustible alarma central multimedia wind cd con pantalla de 7 pulgadas que es instalada en uruguay creo se me equivoco por mutiloc incluyendo am fms de usb compatible con android auto y apple carplay gps y cámara de retroceso son opcionales cuatro altavoces faros antiniebla delanteros luces traseras led de posición y freno computadora de a bordo asiento el conductor regulable en altura respaldo trasero rebatible 60 40 volante multifunción regulable en altura sensores de estacionamiento traseros y llantas de aleación de 16 pulgadas sobre neumáticos en medida 165 55 r 16 la versión glx suma sobre la gl herbas laterales delanteros y de cortinas faros delanteros con luces cortas led con luces diurnas led computadora de a bordo con pantalla lc de color de 4.2 pulgadas con historia de consumos velocidades autonomía reloj potencia y torque y resumen de datos al apagar el vehículo volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad control de control crucero llave inteligente acceso sin llave y encendido apagado por botón y spoiler trasero ahora veamos el precio en uruguay el glx no lo pude encontrar así que deduzco que no se está vendiendo que no debe haber en stock el gl por menos en los kilómetros no el gl está 0 kilómetros 17 mil 990 dólares no me parece un auto del todo inalcanzable me parece que está dentro del precio hoy tiene algunos competidores como el onyx que lo pasan por arriba claro está pero este es una opción viable no puntos a favor yo creo que el rediseño comparado con la versión anterior está bastante buena mejor o pila el equipamiento de confort es correcto para ambas versiones tanto la gl como la glx en relación a los precios y el baúl yo creo que es uno de los más amplios del segmento no en la garantía como ofrece suzuki de tres años o 100 mil kilómetros extensible a 120 mil kilómetros puntos en contra para nuestro mercado el baleno sigue sin traer el control de estabilidad y de tracción ni siquiera en una opción o sea no lo trae y no hay posibilidad de la barba ni en la gl ni en la glx la rueda de auxilio es temporaria es 135 70 r15 la caja automática es de cuatro velocidades cuando hay otros autos del mismo segmento ofreciéndole hasta de seis velocidades no yo creo que ahí se quedó muy corto suzuki la versión gl carece de herbas laterales o de cortinas y con este facelift que le hicieron este cambio de apariencia desapareció la versión go en resumen yo creo que es un buen auto si vos tenés la idea de comprar un suzuki y más o menos querés gastar no más de 18 mil dólares 20 mil dólares en el valeno es un buen auto si realmente lo recomiendo ahora si te pones a pensar y empezás a comparar con otros vehículos yo creo que el valeno pasa a ser una segunda opción en primera opción claramente está el onix que para mí es superior el onix la versión nueva del onix para mí es realmente superior al valeno gente hasta acá el vídeo del día de hoy espero les haya gustado suscríbanse al canal si no lo hicieron hasta ahora y nos vemos en un próximo vídeo de uru coches adiós y